Dios bendiga este día, ven tu gozo y bendiga la prenda que adoro que los ángeles canten en coro por los años que cumples mi bien las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encantos al saber que hoy es día de tu santo Dios te guarde cien años mi bien Dios te guarde cien años mi bien Buenos días paloma blanca hoy te vengo a saludar saludando a tu belleza en tu reino celestial eres madre del criador que a mi corazón encanta gracias te doy con mi amor buenos días paloma blanca Dios te bendiga madrecita mamacita bonita yo te canto, me canto con amor, con ternura mamacita bonita linda flor que me diera tu fragante hermosura mamacita bonita mamacita bonita yo bendigo la vida por tener tu cariño y le pido en mis noches al señor de los cielos que conserve muy bien mamacita bonita siempre has sido en mi vida mi esperanza y mi luz yo recuerdo yo recuerdo de niño con que amor me enseñaste la señal de la cruz mamacita bonita que Dios guíe tus pasos y bendiga a los míos y que siempre tus brazos me permitan sentirte cerca a mi corazón mamacita bonita Madrecita mía qué lindo es tu día alegran tu alma el aire y el mar El aire silbando, los mares cantando, todos en tu honor Feliz es tu día, felices tus años Deseamos de todos los que te cantamos Recuérdanos siempre, como recordamos Que te festejamos, este 10 de mayo Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor Que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor Que el día es muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video